Hola amigos de TechCetera, seguramente todos los que siguen el canal recuerdan que Huawei ha tenido PCs. Y hace un tiempo no volvimos a saber de ellos hasta hoy. Hoy tenemos la versión del D16 de 2024. Y para saber todos los pormenores, invitamos a Carlos. Carlos, cuéntanos en qué andas en Huawei y preséntanos el producto, por favor. Adelante. Con todo gusto. Yo soy Carlos Morales, yo me encargo de Relaciones Públicas para Huawei Devices en América Latina. Recordemos que Huawei es una gran compañía que tiene tres grandes divisiones, una para empresas, una para operadores de telefonía. Y la que yo represento, que es la que se encarga de fabricar dispositivos como esta Matebook D16-2024, que básicamente es un computador de una gran, gran dimensión. Es una pantalla de 16 pulgadas. Sin embargo, si hacemos nada más una revisión muy breve a cómo se ha movido la industria, digamos, del cómputo portátil, no había computadores de 16 pulgadas en la industria porque resultaron ser muy grandes, muy pesados, muy estorbosos. Entonces, Huawei lo que ha logrado en los últimos años es hacer una reducción del volumen de estos dispositivos. Entonces, como pueden ver en la imagen que tienes al fondo, los bordes de la pantalla son muy, muy, muy delgados. De tal manera que podemos ofrecer una pantalla y un computador de 16 pulgadas en el cuerpo de lo que otros fabricantes ofrecen pantallas de 15 pulgadas. Entonces, es compacta, pero tiene muchísimo espacio para trabajar. Tenemos esta relación de aspecto 16-10 que es ideal para poder trabajar. Tenemos un teclado numérico completo que tiene también teclas de acceso a directo para búsqueda con inteligencia artificial, un botón de home directamente. Entonces, es un dispositivo que está listo para ayudar a todos aquellos que estén, digamos, en educación media, en educación superior o profesionistas independientes que requieran algunas tareas de edición, de ofimática obviamente, pero también de edición de imagen y de video que no sean especialmente demandantes. Digamos, diseño 3D es algo que probablemente pueda estar un poco fuera de las capacidades de este dispositivo, pero algo muy importante que tenemos que mencionar es un procesador Intel Core i5 de 12. No, en este caso nos sorprendió más, Carlos, porque nos llegó un Core i9, o sea, es mi mismo papá de los procesadores. Pero entonces tengo una gran duda y es, si tenemos un Core i9, ¿para qué necesitamos el teclado numérico? O sea, creo que eso amplía el espectro de acción bastante, ¿no? Porque yo abrí y dije, Core i9, voy a jugar, veo el teclado numérico y digo, bueno, también voy a hacer cosas de ofimática. El teclado numérico me parece que es una adición que puede funcionarle muy bien a una gran cantidad de usuarios. Ahora, tenemos la versión Core i9, por ahora solo vendemos la Core i5 en Colombia. Entonces, ese creo que es un dato importante. La Core i9 vendrá en el futuro cercano. La Core i5 tiene 8 GB de memoria RAM y tiene 512 de almacenamiento sólido. Pero, obviamente, este tema del procesador de serie H, para todos aquellos que estén familiarizados con las series de Intel, recordarán que es un procesador de alto desempeño. Entonces, justamente, esta no es una PC, no es un computador de gaming. Puede funcionar para gaming, en tanto que también tienen este tema en común, las computadoras de gaming. Y esta es un procesador de serie H de Intel, ¿no? Entonces, es bastante solvente, me parece que lo hace bastante bien. De nuevo, es una PC gamer, pero el desempeño es excepcional, considerando la categoría, considerando el resto de las prestaciones, lo compacto del equipo, me parece que funciona muy bien para este segmento de los usuarios que comentábamos hace un minuto, que pueden ser estudiantes de nivel medio superior o profesionales independientes de artes gráficas que no requieran necesariamente modelado complejo en 3D, ¿no? Carlos, algo que me gustó es que es liviano, no me rompió la espalda cuando lo alcé, no tuve que entrenar y alzar pesos para poder alzarlos con una mano. Eso lo mostré en un reel hace poco. Y otra de las cosas que me pareció bien interesante es que tiene varios puertos, ¿sí? Muchas marcas nos han enseñado a que nos incluyen uno o dos puertos máximos y el resto toca comprar accesorios, hubs y demás para poder conectarse. Esto ya tiene varios, cuéntanos al respecto. Intentamos hacerlo lo más flexible posible y liberar a los usuarios de cualquier complicación que puedan tener. Además, el tamaño del cuerpo de esta Matebook 16 nos permite justamente tener todo este espacio disponible. Entonces, tenemos, como podemos ver en pantalla, tenemos un USB A de cada uno de los costados. Tenemos un USB USB C que también lo podemos utilizar como el puerto de carga con el cargador que obviamente viene incluido en la caja. Tenemos el puerto HDMI y tenemos el jack de 3.5 milímetros para conectar la combinación de micrófono audífono. Entonces, los puertos están listos ahí para lo que puedas necesitar, básicamente. Carlos, otra de las cosas que me gustó es que el llamado marranito de carga no es un ladrillo. Porque generalmente cuando tenían procesadores de alto rendimiento, era una cosa que uno decía, uy, llevo el computador, pero no el cargador porque me pesa demasiado. Sí, hemos trabajado también muchísimo en eso para que puedas tener un dispositivo que sea muy compacto. Los cargadores justamente a lo que apuntan es hacer ligeros y al mismo tiempo versátiles. Entonces, puedes tener tu computador conectado o puedes utilizar ese mismo cable para cargar tu teléfono o cualquier otro dispositivo con entrada USB tipo C. Carlos, ¿cómo es la convergencia? Porque ustedes realmente tienen muchos dispositivos de diferentes tipos. Así que, ¿cómo es la convergencia de este D16-2024 con el resto del ecosistema de Huawei y con los otros ecosistemas? En este caso, tenemos Windows, ¿no? Correcto, tenemos Windows 11 Home de fábrica, pues. Está disponible, puedes utilizar el botón de encendido con huella de alfilar para Windows Hello. La cámara está en el marco de la pantalla, entonces puedes utilizarla también para el conocimiento facial. Es decir, está esta compatibilidad total, obviamente, con todo lo que tiene que ver con las funciones de seguridad de Windows. Y tenemos la compatibilidad reforzada, digamos, con otros dispositivos de Huawei. Tenemos el superdispositivo. Este superdispositivo nos permite tener una interacción muy cercana con otro tipo de equipos Huawei, ya sean auriculares, ya sean tabletas, ya sean teléfonos. Entonces, eso se mantiene. Obviamente, si tienes una tablet, la puedes utilizar, como bien sabes, como una extensión, como un segundo monitor de tu computador. Lo puedes utilizar como modo espejo para que sea exactamente lo mismo. Y entonces puedes ir teniendo esas interacciones y puedes buscar también los documentos y transferir archivos entre ambos dispositivos de manera muy amigable. Ok. Carlos, hace poco me hablaban de un concepto nuevo que se llama el Near Link. Este lo vamos a ver aquí. ¿Nos puedes explicar qué ventajas tiene versus lo que ya Huawei nos había mostrado? En este caso, no está disponible Near Link aún. Near Link es una tecnología de ultimísima generación de Huawei. El primer dispositivo que incluye Near Link es nuestra MatePad Pro de 13.2 pulgadas que fue presentada en diciembre pasado. Esperemos que pronto la podamos ver también en América Latina. En la presentación global la pudimos ver. Y Near Link es una oferta, una propuesta que hace Huawei para conectividad de periféricos. Entonces, no es un reemplazo de Bluetooth en el sentido de Bluetooth sigue siendo presente. Pero Near Link es un protocolo de comunicación desarrollado por Huawei que permite conectar más dispositivos a una mayor velocidad, con una menor latencia, con menor consumo de energía. Es decir, es mucho más eficiente y tiene muchas más bondades que Bluetooth. Por ejemplo, en el caso de la MatePad Pro lo utilizamos para conectar el M-Pensi y la tercera generación. El M-Pensi y la tercera generación permite tener más de 16.000 niveles de sensibilidad a la presión. Permite tener una latencia prácticamente de cero al momento de trazar. Y todo esto lo habilita Near Link. Near Link utiliza una tercera parte de la energía que demanda Bluetooth, por ejemplo. Tiene más del doble del rango de distancia. Puedes conectar 10 veces más dispositivos. Es tres veces más rápido que Bluetooth. Entonces, hay una serie importante ahí de virtudes que están asociadas a Near Link versus Bluetooth. Pero de nuevo, es un complemento, no necesariamente un reemplazo de los otros. Perfecto. Carlos, volviendo a los puertos. Una pregunta difícil que siempre nos hacen es, ¿esto es un USB-C o es un Thunderbolt? Y si es un USB-C, ¿de qué generación es? Es un USB-C y soporta, con respecto a la información de ese puerto, lo que sabemos es que soporta DisplayPort y soporta carga. No tenemos el dato específico de la generación. Con respecto a los USB-A, el que está al lado del USB-C es 2.0 y el que está del otro lado, en el costado derecho, es 3.2. Ok. Y el HDMI, ¿de qué generación es? ¿Lo sabemos? No tenemos el dato específico, pero con gusto lo podemos averiguar y te compartimos ese dato. Buenísimo. Bueno, nos encanta. Entonces, nos dices, ¿resumen para los no tan técnicos en un minuto sobre este 16? Con gusto. Es un computador con una pantalla de 16 pulgadas, comparado con el resto de los dispositivos de 16 pulgadas que hay en el mercado. Es del tamaño de otros equipos que tienen pantallas de 15 pulgadas. Es decir, tienes más pantalla en un puerto más compacto, pesa 1.68 kilogramos, tiene una batería que te dura al menos 8 horas de trabajo. Tenemos todos los puertos para conectarlo directamente a lo que necesites. Tienes un teclado numérico completo con accesos directos. Tienes una gran pantalla que puede servir para trabajar, para entretenerte, para estudiar sin ningún problema. Tienes algunas funciones inteligentes como cuandos virtuales. Tu mirada siempre se va a mantener centrada cuando se hace una videoconferencia, por ejemplo. Y tienes una tecnología nueva de comunicación que se llama Huawei MetaLine Antena, que es básicamente una antena que te permite conectarte con una mayor estabilidad y seguridad a las redes de Wi-Fi que puedan estar disponiendo. Genial. Una pregunta casual. ¿Todas las versiones del D16 pueden hacer esto que estoy mostrando? ¿Pueden abrirse de esa forma como para trabajar acostado? No todas. Esta en particular sí lo tiene. En este caso en específico, encontraron que resulta para estos usuarios muy útil poder bajar el display para poder, para que no estorbe, digamos, la pantalla al momento de conectarlo a un monitor secundario. Entonces, es un caso interesante porque tenemos una pantalla de 16 pulgadas. Es decir, hay mucho espacio, pero hay usuarios que quieren aún más espacio, entonces lo conectan a un monitor secundario y lo utilizan como su monitor principal. Entonces, justamente de lo que se trata es de darles flexibilidad. Si lo quieren utilizar al estar en la casa o en la oficina o en la escuela, con un monitor más grande y mientras están fuera o en movimiento, utilizan su pantalla de 16 pulgadas. Eso ya es a gusto de cada quien, pero queremos darle justamente también esa flexibilidad de poder decidirlo. Ok. Última pregunta. ¿Qué nos puedes decir sobre la cámara que está integrada? Es una cámara HD, es una cámara que justamente lo que busca es poder permitir la comunicación a través de videollamada de los usuarios. No es una cámara demasiado sofisticada porque también algo de lo que hemos aprendido en los últimos años es que independientemente de la calidad del sensor y la cámara que tengamos, la gran mayoría de las aplicaciones de videoconferencia o de videomensajería, hacer una gran compresión del video que no voy a decir que hagan irrelevante el tamaño de la cámara porque no es tan así, pero encontramos un buen punto de equilibrio entre una cámara que tenga una buena definición, que tenga una buena capacidad para captar la luz, que tenga un muy buen encuadre. Tenemos esta función inteligente que se llama Follow Cam. Entonces, cuando tú te mueves, la cámara te sigue. Es un encuadre digital. Entonces, eso también es capaz de hacer esta cámara. Y a pesar de todo eso, es lo suficientemente compacta para caber en el marco de la pantalla que es sumamente estrecha. Entonces, eso es un poco de la visión que tenemos como compañía con respecto a las cámaras de los cultores. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias y te esperamos en TechCetera.co Nos veremos pronto por allá. Un abrazo, Felipe. Y como siempre, un placer. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina